hola chicos bienvenidos al make up parte ya no me acuerdo ni yo que ya lo pondré y vamos a estrenar nueva blender esponja que voy a abrirla con vosotras vale aquí tenemos todos los materiales que vamos a utilizar en este super make up que me voy a inventar y por supuesto vamos a estrenar la nueva blender esponja que hay que estar un poco humedecida y como siempre en la corporal que nunca se ha gastado nos echamos un poquito y nos vamos poniendo en cada parte del voy a dejar un poco la luz y ahora lo vemos y como vemos tenemos unos poquitos granitos no y con esto con el corrector vamos a taparlos para el corrector desde el iplus vale listo ahora vamos a hacernos la raya de abajo que ahora mismo pues no sé dónde lo he dejado que vamos a hacer la negra ahora tengo que decir que en este vídeo lo estoy haciendo con un poco de claro porque estoy un poco malita vale porque tengo un poco de gripe y ahora intentamos haceros la raya que a ver si puedo hacer con un poco de papel el truco del papel el truco del papel el truco del papel Quítame un poco de ahí y yo creo que ya vale. ¿Qué es esto? Y ahora vamos a darnos toquecitos con las paletas de coloretes. Vamos a darnos toques marrones. ¿Qué es eso? Ese será como siempre mi novio que ya lo he puesto de modo avión para que no moleste el vídeo. Y bueno, hemos abierto nueva paleta para los ojos que se llama PAPCIL. PAPCIL que la vamos a abrir ahora. Viene de Estados Unidos que le tengo que dar las gracias a una chica muy especial que cuando vea el vídeo se va a sentir muy especial. Así que muchas gracias. Me encantan. Que ahora mismo no sé ni qué color empezar, pero bueno. Como he elegido un marrón para el colorete, pues vamos a pintarnos, ¿vale? Pues con un tono de marrón así brillante. Espera, me ha quitado un poco de ahí. Para que veáis qué bonito es. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Me encanta. Y ahora vamos a echarnos. Un toco más suave, ¿vale? Más blanquito. Por estas zonas que me encanta siempre echarme. Y ya está. Y por otro lado lo mismo. Y por hacia arriba nos vamos a echar un color así tipo, no sé, vamos a echarnos un poco a lo loco. Y ya está. Y me encanta, me encantan estos colores, son super super bonitos. Los puedes combinar con todo. Y ya está y me encanta. Y bueno, y como no, aquí tengo unos brillos, ¿vale? Que voy a poner igual. Que he visto en esta paleta que también me regaló ella, que me encanta. Aquí vamos a poner un poquito moradito. Y eso. Y bueno, me encantaría pues que este maquillaje pues os gustara mucho y me comentaseis a ver qué os está pareciendo y tal. Porque a mí me encanta. Y bueno, y ahora nos vamos a echar el rimel, que es lo último, casi último que nos queda, ¿vale? De chanel, volumen, revolución, volgana, mi hermano, mi madre, es que estamos haciendo obras y eso. Y por último, vamos a echarnos el Galactic Metal Deli Plus. Que ya nos quedaría. ¿Y qué os parece? Espero que os haya gustado este vídeo, este make-up, lo he hecho con mucho cariño. Y tendréis un próximo vídeo el sábado. Besitos.